Hola, hola, bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Espero y se encuentren bien. Quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme. Y en esta ocasión les estaré compartiendo un adelanto y es la previa del libro de cupones del P&G que corresponde al mes de mayo. Este libro está programado que lo estaremos recibiendo la semana del 25 de abril. Para esta semana, además del libro de cupones del P&G, está programado que vamos a recibir libro de cupones del SmartSource y libro del SAI. Al momento no tengo la previa de estos otros libros. Al estar disponible, se las estaré compartiendo. Yo siempre les recomiendo que si ustedes van a comprar el periódico local, antes de pagarlo, verifiquen si en el mismo vienen estos libros de cupones, ya que sobre todo el libro de cupones del P&G suele ser regional. Hago la aclaración, yo no vendo libros de cupones, nada más les muestro la previa de lo que esperamos recibir y es gracias a que otras personas me comparten estas imágenes. Y sin más preámbulo, damos inicio con la previa de este libro de cupones. Y en lo que es la portada, se nos anuncia que estaremos recibiendo un total de 85 dólares en cupones de descuento. De hecho, este mes de mayo, por celebrarse el Día de las Madres, el P&G, su portada es dedicada a las madres. Así que vamos a ver si se porta bien aquí con los cupones. Tenemos los primeros cupones y son para los Herbal Essences con valor de 2 dólares en dos productos. Malas noticias. Primer cupón que nos bajaron el valor, ya que en el mes de abril el cupón fue con valor de 4 en 2. Tenemos aquí cupón para los Herbal Essences. Es el mismo cupón de 3 en 2. Y vamos a recibir otro cupón de 1 dólar en un producto. Quiero pedirles disculpas de antemano, ya que en esta ocasión los cupones que me compartieron no están completos, algunos de ellos. Y otros se ven borrosos, pero sí me dieron el detalle de todos estos cupones. Tenemos aquí lo que es cupón para productos Pantene. Este es para los Pantene Nutrient Blends. Es de 4 dólares de descuento en 2. Y también vamos a recibir cupón de 3 dólares en 3 productos Pantene. Que este califica las botellas de champú acondicionador, que usualmente las tenemos en promoción en CVS a 3 por 15 o a 3 por 12 dólares. Otro cupón que también nos bajaron el valor, ya que en el mes de abril fue con valor de 5 en 3. Y ahora nada más de 3 en 3. Tenemos otro cupón aquí para productos Pantene. Este califican en los productos Gold. Es de 1 dólar en 1. Luego se nos muestran aquí cupones para los productos Thai. Para el paquete de Thai Pots de 21 unidades o large, viene cupón de 3 dólares en 1. Para el paquete de Thai Pots de 12 unidades o large, viene cupón de 2 dólares en 1. También para la botellita de detergente Thai, de 24 o 25 lavadas o más, viene cupón de 2 dólares en 1. Y para el producto Thai detergente de 92 onzas o large, viene cupón de 3 dólares en 1. Ya para la botella de detergente, que es para lavar la ropa de los bebés, viene cupón de 3 dólares en 1. También aquí vamos a recibir cupón para productos Bouncy, este con valor de 1 dólar en un producto. Este cupón sí nos aumentaron el valor, ya que últimamente lo hemos estado recibiendo de 25 centavos en un producto. En esta edición del mes de mayo, vamos a recibir en el P&G cupones para productos Gain. Para los paquetes o productos medianos, vienen cupones de 2 dólares. Y también vamos a recibir cupón de 1 dólar, tanto para las Gain Flings de 16 unidades, la botellita de detergente y el suavizante. Luego aquí se nos muestran cupones para lo que son los productos Downy, de 1 dólar, de 2 dólares en 1. Y para este producto en específico Downy, viene cupón de 3 en 1. Luego aquí también se nos muestra que para lo que son los productos Charmin, vamos a recibir cupón de 1 dólar en 1. Al igual que el cupón de los Bouncy, usualmente estos cupones son con valor de 25 centavos. Entonces sí, ahí nos aumentaron el valor de ese cupón. Tenemos aquí cupones para los productos Puff, es de 1 dólar en 4 cajitas. Y para los productos 9 elementos, vamos a recibir cupón de 3 dólares para lo que es el suavizante. También viene un cupón de 2 dólares. Este es para el producto para lavar los trastes. También vamos a recibir cupón de 3 dólares. Este es para el producto para los Bathroom. Y también nos viene un cupón de 3 dólares para la botella de detergente de la marca 9 elementos. Luego aquí se nos muestra este cupón para estos productos. Es de 3 en 1. Para la fibra del meta, viene cupón de 2 dólares en 1. Para este otro medicamento, viene cupón de 1 dólar en 1. Y también aquí para este otro producto, viene cupón de 2 dólares en 1. Luego se nos muestran cupones para los desodorantes Secret Clinical, de 2 dólares en 1. Para los desodorantes Secret, también viene otro cupón de 1 dólar en 2. Para estos desodorantes Gillette, estos son los Clinical, vienen cupones de 2 dólares en 1. Y para los Gillette, desodorantes antitranspirantes, vienen cupones de 1 dólar en 2 productos. Luego aquí también se nos muestra que para lo que son estos desodorantes Gillette Comfort, viene un cupón de compra 1 y lleva 1 gratis. Y según que el máximo de este cupón es de 5 dólares con 49 centavos. Últimamente estos productos han estado en oferta en Walgreens de compra 2 y recibe 4 en un Registro World. Vamos a ver si para la semana del 25 de abril siguen aún participando de esa oferta ya que nos viene ese cupón BOGO. Tenemos aquí también cupón para los productos Swiffer de 1 dólar en un producto. Luego aquí también vamos a recibir cupones para el enjuague Bucal Crest de 1 dólar en un producto. Para los productos Oral-B, el Rinza, viene cupón de 3 dólares en 1. Y para lo que son las pastas dental Crest y también califica para las pastas dental Bourbess, vamos a recibir cupón de 2 dólares en un producto. Luego aquí para estas otras pastas dental de esta marca, viene cupón de 1 dólar en 1. Para los productos Olay, que califica tanto el paquete de 4 barras de jabón como el enjuague del cuerpo, el cupón que viene es de 1 dólar en 1. Ya para los productos All Space, vienen cupones de 4 en 2. Este califica lo que es el Dry Spray y también viene otro cupón de 2 dólares en 1 que califica lo que es el Dry Spray. Y tenemos otro cupón para productos All Space de 1 dólar de descuento en 2. Este es para el enjuague del cuerpo. Luego se nos muestra que también vamos a recibir cupones para las cajas de pañales Pampers y AC Ups. Este con valor de 3 dólares en 1. Tenemos también aquí cupón para los paquetitos de wipes de Pampers. Es de 50 centavos en 2. Y para estos pañales de esta marca, también vamos a recibir cupón de 1 dólar en 1. Luego tenemos aquí cupones para los productos Mr. Clean de 1 dólar en 2. Y para estos suplementos de limpieza, también viene otro cupón que es de 1 dólar en 1. Siempre de la marca de Mr. Limpio. Tenemos más cupones aquí. Son para los cepillos dental manual Oral-B. Es para el paquetito Twins Packs. Es de 2 dólares en 1. Y también vamos a recibir cupón de 2 dólares para estas pastas dental de esta marca. Es para el Twins Packs. Luego aquí tenemos también cupones para productos Olay del cuidado facial. Para estos en específico, vienen cupones de 3 dólares en 1. Para los SkinCard, vienen cupón de 1 dólar en 1. Y también vamos a recibir cupón de 2 dólares para los Moisturizers. Luego aquí se nos muestra también cupón para la botellita de jabón para lavar los trastes de la marca Gain. Es de 1 dólar. Y también vamos a recibir cupones para productos Febris Pluck. Dice compra 1 y lleva 1. El máximo de este cupón es de 5 dólares. También nos viene otro cupón de compra 1 y lleva 1. Es para los productos Febris para el carro. El máximo de este cupón es de 3 dólares. Y luego aquí tenemos cupón de 2 dólares para los productos Always Discrete. Y muy bien, estas son las imágenes que me han compartido al momento de este libro de cupones. No sé qué piensan ustedes, pero bueno, en lo personal, me parece que le han bajado a varios cupones y no vi cupones también para otros productos como ser productos Gillette. No vi cupones para pañales AC Up, pañales Pampers, que califiquen lo que son los paquetes Jumbos, que son los que usualmente tenemos ofertas. También no vi cupones para los cepillos de baterías Oral-B. Pero bien, esto así es. En algunos meses nos dan unos cupones, en otros meses nos dan otros. Y así es, en algunos les bajan, a otros les suben. Con estos cupones Bogo, creo que ahí es donde ellos tratan como de balancear un poco cuánto es lo que nos están dando en cupones. Pero bien, al estar disponibles los listados, se los estaré dejando en www.maximizandotusahorros.com. Les agradezco que me hayan acompañado. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso día. Próximamente, les estaré compartiendo la previa de los otros libros de cupones que esperamos recibir esta semana del 25 de abril. Como les dije, este es nada más un adelanto. Nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.